Es que en el siguiente episodio, después de este, voy a hacer un directo en YouTube, que creo que no funcionan, y la joya de la corona es esto, ¿vale? No es esto doble extensor, sino toda la habitación que se transforma como hoy. ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Survival The Restorer! ¡Sí! ¡Muy buenas noches, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Survival The Restorer 1.11. ¡Sí, por fin, estamos por aquí! ¡Sí, madre mía! En un nuevo episodio, en un nuevo episodio, gente, después de hacer esta pieza de granja de creepers que tenemos que decir, bueno, hacer... ...que cambiaron algo en la actualización y nos benefició, gente, nos benefició para toda esta granja. Bien, lo que he dicho ha sido mover el beacon para tapar aquello, ahora lo vamos a tapar, ¿no es? Y ahora voy a ir hasta aquí y, como veis, pues ya llevamos bastante, bastante pólvora, pero de todas formas no he estado nada de cerca, ¿vale? Lo que he tardado en hacer estas tres plataformas que veis aquí para construir esta granja. ¿Y dónde la vamos a construir? Porque muchos me habéis preguntado esta zona, ¿dónde podernos afectarlo? Lo dije en el anterior episodio, gente, lo dije en el anterior episodio, la gente no presta atención. A ver, en esta granja para ponerse FK tenéis que poneros FK al menos a 28 bloques de distancia, ¿de acuerdo? Al menos. Entonces, ¿nosotros dónde vamos a hacer la zona FK de la granja? Pues más o menos por aquí, ¿de acuerdo? De aquí, vale, de aquí hasta el cristal hay 20 bloques. Entonces, supongo que allí en las plataformas primeras se podrán spawnar bichos desde donde estoy yo, ¿vale? De todas formas lo podría hacer un poquito más, por si acaso, ¿no? Aquí. ¿Qué pensáis vosotros? Quizás me vi muy para atrás, pero bueno, es lo que hay. Bien, lo primero de todo, voy a coger cositas de los cofres. Dios mío, ¿cómo mojo aquí rápido? Espérate, Rossi, los cofres están arriba, la madre me parió. Dios mío, vale. Así, y ahora lo que vamos a hacer es tapar ese agujerito para que sea el 100% diferente esta granja. Bien, lo que podemos hacer, lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer es que en el siguiente episodio, después de este, voy a hacer un directo en YouTube, ¿vale? En el siguiente episodio, para ir, pues, avanzando en la granjita. La granja esta la quiero hacer rápida, ¿vale? La que voy a hacer rápida. La que hacéis lejitada a todo el mundo, porque, aunque suponga más curro para mí, pues, se hará más fácil para nosotros verlo, ¿vale? Porque en vez de dedicar lo que venía siendo, pues, lo que... Uf, los lagazos de las actualizaciones de luz, ¿eh? Habéis visto los lagazos. Uf, vale. Aunque para mí sea mucho más fácil hacerlo grabándolo, pues, aproximadamente el 70%. Mira las actualizaciones, ¿eh? Locurón esto. Aunque sea mucho más fácil para mí grabarlo de esa forma, pues, en vez de dedicarle 8 capítulos a esta granja, pues, le vamos a dedicar, por ejemplo, 3, ¿vale? Le vamos a dedicar este, que va a ser así un poquito para explicar la zona principal donde va a ir todos los hoppers y toda la pesca y todo lo que viene siendo la parte central. Y luego haremos el directo, que será de una horita a una horita y media, más o menos. Y luego ya en el siguiente, pues, daremos los últimos retoques a la granja y, en teoría, ya finalizaremos en ese episodio la granja, ¿vale? Intentaré hacerlo en 3 episodios, pero probablemente se me haya 4, ¿eh? No prometo nada. Es que es mucha tela, es mucha tela. Bien. Esto me va a molestar un poco porque no va a ser simétrico. Bueno, ya sabéis que, bueno, esta granja es impar, como veis, tiene el medio que es esta línea y la granja, pues, va a tener, eh, es par, ¿vale? O sea, aquí estaría la zona FK donde yo plantaré mis cositas y, bueno, es una putada, pero es lo que hay, es lo que hay, gente. Me voy a subir la cama a esta plataforma porque tampoco os van a necesitar bajando y subiendo cada vez que quiera dormir. Por favor, Praxo, súbetela. ¡Bien! ¡Madre mía! Ojalá estuviera este hecho así. Bien, lo primero que vamos a hacer es que es, pues, esta zona FK, como he visto, pues, he puesto nuestros 4, nuestros 4 de dirt. Y lo que tenemos que hacer es esta plataforma que hay por aquí y todo esto, el doble tensor este raro y, eh, pues, todo lo que veis aquí. Bien, entonces, vamos a hacer así, vamos a ponernos en gaemo de 3, 3, por favor, y vamos a hundirnos, ¿vale? Como veis, estos son hoppers. Esto que hay encima de las carpets, eh, ahora conseguiré una cuanta, una cuanta de lana roja. Y, y esto, todo el suelo, prácticamente todo el suelo son hoppers, ¿vale? Como veis, no, no, no tiene más misterio. ¿Y dónde dan todos los hoppers? Pues todos los hoppers dan a, eh, primero, dan a, ¿dónde, dónde, dónde? Vale, el polvo de hueso le viene de abajo y dan, deberían dar a este soltador que tenemos aquí. Este soltador, perfecto. Bien, todos los hoppers de esta plataforma superior van a ir a parar a este soltador que tenemos aquí, ¿vale? Eh, ¿por qué este soltador? Porque todos estos hoppers van a ser los encargados de recoger todos los saplings y todas las manzanas que vaya a tener este soltador, ¿vale? Lo que pasa es que las manzanas luego se irán por otro sitio, que no sé por dónde es. Es por aquí, ¿no? Sí. Vale, primero llegan al soltador y del soltador se cuelan solo las manzanas por aquí. Sí, perfecto. Perfecto. Este está todo bien hecho, tío. Mira los observers, los jodidos. ¿Cómo hacen su función observando? Me encanta la carita que la han puesto, gente. Ojalá tuviera mi skin, ¿vale? La cabeza de mi skin. Se la quitáis y la quitáis por un observer y quedáis tope guapos. Vale, entonces, ¿cómo? ¿Cuántos hoppers hay aquí? Pues hay un huevo y parte de otro de los hoppers. Como veis, está brutal, está brutal. Porque no solo lo recoge de esta plataforma, sino que también lo recoge de aquí, ¿vale? ¿Veis que esto viene por aquí? Es que está brutal, tío. Bueno, y bueno, por la parte de arriba también hay un montón de hoppers, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo haremos en un futuro, ¿eh? Tampoco hay que complicarse mucho la vida aquí poniendo hoppers y ni liándose. Porque son muchas style entities, ¿vale? En este caso no me voy a hacer hornos, no me voy a hacer hornos para taparlas. Porque qué más da, ¿sabéis? No están los spawnchum y no va a ser un problema. Solo van a estar cargados cuando yo esté aquí. Y tampoco creo que vaya a dar tanto, tanto lag como daría la granja de hierro que tenemos en el survival. Bueno, pues, ¿qué os parece si construimos todo esto? ¿Que construimos todo esto? Quiero centrarme sobre todo en el doble tensor también, para que lo veáis. Que es un movidón, un locurón y un movidón y un locurón y un movidón. Hay de todo aquí. Bueno, venga, vamos a empezar. Vamos a empezar, que es que raro veo la granja así a oscuras totalmente. O tomando en el agujerito y siempre. A ver, vamos a poner... ¡Ah! Bueno, primer fail del día. Vamos a poner lo primero de todo. Vamos a poner lo primero de todo en nuestro soltador, que lo tengo yo por aquí. Aquí he ido a poner un poquito de lana. Y lo vamos a poner aquí. Esto va a ser lo principal de la granja. Y a donde van a ir todos, todos los hoppers, ¿vale? Vamos a quitar todo esto. Vamos a ir picando un poquito. Dame las que son mierdas de antortias, por favor. Bien. Lo primero de todo, antes de la tierra, hay unos cuantos hoppers aquí, ¿vale? Unos cuantos hoppercillos. Que irán todos hacia ese soltador, ¿vale? Entonces voy a ir haciendo el caminito para que veáis por dónde va. ¿Vale? Lo reconozco aquí. Y a ver si no me equivoco, por favor, Praxis. Que es muy importante no equivocarse, que la vas a cagar. A ver. El caminito iría así. Conectados todos. Así, así. Así, así, así. Y esto llegaría hasta aquí. Vale, entonces si tiras un ítem aquí, pues irá a parar al soltador este en algún momento de esta vida. Aquí, joder, que lento va. Y estos dos, pues enganchados a esta línea. Perfecto. Así cuando tú estés aquí dándole cañita a los saplings, pues todo lo que caiga aquí, pues también será para ti. Perfecto. Bien. Y esto irá tapado con slab para que cuando entres, pues evidentemente, pues no te interrumpa nada. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A partir de aquí, vamos a poner los dispensadores, ¿vale? Van a ir dos dispensadores aquí, dos dispensadores delante. Y aquí va a ir un dispensador solamente, ¿vale? Pero aquí no va dispensador. ¡No va dispensador, por favor! ¡Por favor! Bien. Ay, como me encanta. Con estos dispensadores yo creo que es suficiente, ¿vale? Con todo el hueso que le vamos a dar. O sea que no va el problema. Bien. Veamos, veamos, veamos. Porque esto, no quiero cagar la entera, son cinco para ella y cinco para ella. O sea que vamos a tener cuidado. Y en el medio no va a haber, ¿vale? En el medio no va a haber ningún tipo de cosas. Me hace falta pistones, por cierto. Venga, vamos a poder hacerme unas poquitas de esto. Y vamos a ir poniéndolo todo. Todos, ¿vale? Todos los de aquí van a ir con alfombra, ¿vale? Bien. Los siguientes irán... Uf, los siguientes irán por arriba. Vamos a ver. Hay que tener cuidado con todo esto. Bien. Lo primero de todo, esto se va a ir en dos secciones. Primero esta de aquí, que va a ir separada. Y aquí no va a ir ningún hopper porque no hace falta. Y todos los hoppers van a ir por esta parte. Pero van a ir arriba, ¿vale? Arriba de esto. O sea que vamos a poner el principal, que será este de aquí. Y a ver, a ver, a ver. ¿Cómo lo hacemos? Aquí me llevo uno. Aquí serían uno, dos, tres, cuatro. ¿Y el quinto? No lo sé. No sé si este cuenta como uno. Y son cinco. O tengo que poner el sexto por aquí. Espérate, voy a comprobarlo que no quiero equivocarme. Vale, si cuenta, si cuenta, si cuenta. Vale, vale. Va, va perfecto. Va perfecto. Va perfecto. Va perfecto. Y ahora pues tenemos que hacer este lateral todo lleno de hoppercillos. Hoppercillos. Así, así. Como estos de aquí van directamente a soltador, pues los conectamos aquí. Y apañamos, ¿sabéis? Que tampoco es un locurón esto. Así y así. Perfecto. Plataforma de este lado hecha. Y ahora vamos con la siguiente, que irán conectadas todas aquí. Que esta tarde temprana, pues irá para allá, ¿vale? O sea que tampoco hay que liarse. A ver, esta va conectada para allá. Esta va para allá. Supongo que esta la podría poner conectada aquí, ¿sabéis? Toda un poco igual. Bueno, o sea, se me ha ido. Así. Sí, bueno. Bueno, no está mal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, tres, cuatro y cinco. Y cinco. Y ya. Está perfecto. Ahora las vamos a recubrir todas con carpets, ¿vale? Estaba conectada aquí. Y aquí pues vamos a ir haciendo puentecitos. Aquí no va a ir ninguno, ¿eh? Aquí no va a ir ninguno. Hay que tener cuidado. Y me parece que aquí no va a ir ninguno tampoco. Bueno, ya lo iremos viendo. Ya lo iremos viendo. Si me equivoco en algo, pues es siguiente. Ya lo congiere después. Pues bien, ahora tengo la misión, la misión principal de completar todo esto, salvo esta parte, ¿vale? Salvo esta parte de aquí de en medio. No he podido aguantar la tentación de mirarlo, ¿vale? Sí, aquí va un bloque. Así. Perfecto. Es que no quiero equivocarme porque luego me cuesta ya la equivocación muchísimo. A ver. A ver, vamos a ir. Así. Quita la mano. Y aquí serían uno, dos, tres y cuatro. Otro, perfecto. Y hasta aquí llegaría el cuadradito. A ver. Esto me va a costar. Pero bueno, es lo que hay. Esto es muy sencillo, ¿vale? Hacéis varias tiras principales, que serían estas. Y las conectáis a las tiras principales. Y ya está, ¿vale? Para que todo llegue al mismo sitio. Así, así. Si os ha apreciado mucho los hoppers que me he puesto, pues... Que sepáis que me van a faltar hoppers. Todos estos hoppers los va a necesitar la granja. A ver. Y por aquí hacemos así. Y hacemos tiras otra vez principales, ¿vale? No se va a conectar esa línea con esta, ¿eh? No os preocupéis. A ver. Quitamos esto. Quitamos esto. Así. Así. Y así. Y ahora pues lo conectamos a las líneas principales. Aunque no sé si hacerlas todas para allá. Las hago todas para allá, gente. ¿Qué más da? Así. Así. Intentad ponerlo lo mejor posible. Porque cualquier equivocación os la puede liar. Y se os puede petar un hopper de sapling. Pero bueno. Tampoco... Tampoco es un error garrafal, ¿vale? Que tengáis que... Que tengáis que volveros locos por ello. A ver. Así. Y así. Perfecto. Este huevo lo dejamos para el doble tensor que irá justo aquí empujando los troncos para allá. Perfecto. Y debajo. Debajo de lo de Deer. Lo de Deer esto. Lo vamos a poner ahora. Así. O sí. Lo voy a dejar así. Suficiente. Suficiente. Puede haber tirado un enderpearl. Pero soy así y listo. A ver. Perfecto. Y ahora vamos a poner pues unos... No tengo... No tengo pistones. La madre me parió. Espérate. Joder. Cómo me mola tener los materiales ya hechos, tío. Del anterior intento de granja. Y al anterior intento de granja, madre mía que chungo estuvo. A ver. Espero no tener que intentar hacer más intentos de granja, ¿sí? No estamos... No está el onillo para bollos. Loco. Así. Y ahora sí podemos poner pues la tierra. Ahora todos estos bloques pues subirán el árbol un bloque hacia arriba. Bien. Vamos a hacer el doble extensor. A ver qué os parece. Pero primero toca tapar todo esto de aquí. ¿Por qué? Para andar de forma mucho más fácil y para que no se exponen bichos. Porque creo... Corregidme si me equivoco. No lo sé a ciencia cierta. Creo que encima de los hoppers spawnean... Spawnean bichitos. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Me lo decís vosotros? Es que no me acuerdo. Yo juraría que sí se pueden spawnear, ¿eh? Yo juraría que sí. Bueno, bueno, bueno. Así ha quedado más o menos. Así ha quedado más o menos la granjita. Y vamos a seguir poniendo pues el doble extensor que básicamente irá por aquí. ¿Vale? Lo vamos a poner así como el que no quiere la cosa. Así. Y vamos a ir subiendo. Espérate. Así. Sí, ese sí. Perfecto. Vale. No sé cuánto tengo que subir. Quizás sean ocho bloques. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Bueno, esto es sobre decir que irá todo regado de madera de roble oscura. Pero no tengo. ¿Vale? No tengo aquí, me refiero. Tengo que echar un viaje largo para ponerla. Pero bueno. Un poquito a poquito. Voy a poner... Tres. Eh... Cuatro. Eh... 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 Cinco. Seis. Voy a poner solo seis. A ver qué tal. Ah, no. Pues serán solo cinco. Fíjate tú qué cosa. ¡Ay! Vale. Esta... Los bloques que van a empujar estos anilletes van a ser de roble oscuro. Por supuesto. Perfecto. Ahí lo dejamos los cinco. Bien. Y, eh... Preguntaréis si todo esto para qué sirve. Praxis. Quiero decir. La pedazo de plataforma llena de hopper. Súper chula. Para que, eh... Para hacer que se obtenga casi el 100% de las sabras y las manzanas. Cuando vas a hacer aquí un pedazo de circuito. Un doble extensor. Que realmente, eh... No va... Aquí no se van a poder recoger nada. Pues efectivamente vamos a hacer el circuito para que todo lo que caiga. Cualquier ítem que caiga en el circuito vaya directamente aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo haremos ese circuito? Pues lo vamos a ver ahora. Mirad. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. ¿Vale? Es muy importante el uso de la slab y las cositas que voy a poner yo ahora. ¿Vale? Pero lo vamos viendo. Lo vamos viendo. Esperad. Necesitarme la espada porque de momento no la necesitar. Ahora es cuando me viene un creepo por la carga. Por la carga. Por la espalda. Y me hace John Cena. Y me revienta la cara. A ver. El meme. El mejor meme de todos. Vale. Vamos a ir poniendo todo esto. La redstone. Bien. Aquí nos vamos a servir de que la redstone. Nuestra amiga. Nuestra amiga y compañera redstone. Pues es un. Es un. Es un. Es un. Es una cosita. Es una cosita con polvete rojo. Que si lo ponéis sobre distintos materiales. Pues hace unos efectos u otros. Por ejemplo. Si yo lo pongo encima de las slabs. Pues no bloquea esto. Y si lo pongo encima de bloque sólido. Pues si bloquea esto. ¿Vale? Puede bloquear todo el más. Entonces. Por eso hay que respetar siempre. Donde voy a poner slabs. Y donde voy a poner según que cosas. ¿Vale? Bien. A ver. Lo primero de todo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Perfecto. Esto va a ir aquí. Ya veréis. Ya veréis por qué lo estoy quedando. Bueno. Como veis. Ni siquiera me permite recogerlo. Porque lo recorre súper rápido. Tío. A ver. Dame el cuarto. Ahí está. Perfecto. Está todo calculado. Bien. Pues aquí arriba. Por ejemplo. Va a ir otra vez. ¿Vale? Otra vez esto. Así. Lo mismo. ¿Vale? Lo mismo. Vamos a hacer esto así. Vamos a hacer esto así. Es que luego primero. Porque luego no voy a poder acceder a ello. Vale. Así. Entonces esto. Vamos a darle corriente al doble extensor. Vamos a hacer un doble extensor de toda la vida. Normal y corriente. Bueno. Este lo voy a poner al final para que veáis cómo va. Pero solo que con la propiedad de que todo lo que hay que hay aquí. Pues se va a ser recogido por todos estos hoppers. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mirad. Vamos a aprovechar la propiedad que tienen los amiguetes tolvas. Por ejemplo. Mirad. Esto seguro que la mayoría no lo sabe. Mirad. Las tolvas tienen la propiedad de transmitir la corriente. Por ejemplo. Si nosotros hacemos así con slabs. Pues podemos subir la corriente a través de las slabs hasta arriba. ¿Vale? Tal que. Por ejemplo. Así. Entonces si encendemos esta corriente. Pues subirá sin ningún tipo de problema. A ver. Así. ¿Vale? Y sube hasta arriba del todo como podéis ver. Bien. ¿Qué pasa con los amiguetes hoppers? Que hacen exactamente lo mismo que las slabs. Por ejemplo. Si yo vengo aquí con un poquito de redstone. Evidentemente tenéis que existir para hacer esto. Pues sube a las mil maravillas. ¿Vale? Porque tiene prácticamente las mismas propiedades que un slab. Y efectivamente. Pues sube la corriente. ¡Ay! Como me mola. ¿Lo sabéis? ¿No lo sabéis? Ponerme en los comentarios. Bueno. Eso también la gente no lo sabe. Y se usa para bastantes circuitos. ¿Vale? Que no requieren slabs. Y que encima que requieren un bloque no empujable como es la tolva. Bien. Pues vamos a servirnos de todo esto para. Vamos a poner aquí una pared de bloques. Para apoyarnos. ¿Vale? Aunque luego la vamos a quitar. Así. Vamos a poner una pared. Una señora pared. Así. 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 Perfecto. Vamos a apoyar en la pared. ¿Vale? Muy importante en la pared. Un hopper. Dos slabs. Y un hopper. ¿Era un hopper? Me parece que si era un hopper. 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 Debería funcionar sin problemas. ¿Vale? Y empuja. ¿Vale? Lo que pasa es que evidentemente pues le hace falta la corriente aquí. Que ahora se la vamos a dar. Que esto se le da pues con un bloque sólido. Por ejemplo a través de aquí. Aquí se le ponemos una corriente. ¿Vale? Un puntito de corriente. Y aquí pues iría la pared de bloques de roble. Piki. Piki. Y piki. Perfecto. ¿Veis? Entonces esto lo que hace es solamente empujar. ¿Vale? No es un doble extensor de que también... Bueno sí. Sí. Recoge. Recoge. Mis disculpas. También recoge. ¿Vale? Se me da la toda la pinzota a veces. Gente. Os lo juro. Vale. Sí. Esto también recoge. Lo haremos en un futuro que recoja. No os preocupéis. Envíen distintas corrientes. Y ahora pues tenemos que hacer lo mismo por el otro lado. Lo que pasa es que aquí vamos a hacer una pequeña modificación. Porque esto claro. Esto me decís a mí. Vale. Esto está muy bonito. Y todo lo que tú miras. Pero aquí te hago un objeto. Y no es recogido. No es recogido por así. Porque no le están mintiendo a la cara. No le están mintiendo a la cara. Pues no gente. Ya veréis. Bueno. Lo primero de todo es que no va a poder caer nada aquí. Porque va a caer aquí encima. Así. Así. Y así. Entonces aquí iría lo mismo. Resto. Repetidor. A un tick. Y a dos ticks. ¿Vale? El otro lado se está metiendo igual de lo que lo estoy haciendo aquí ahora. ¿Vale? Y aquí en vez de poner un bloque sólido. Vamos a poner una de Soulsan. ¿Por qué una de Soulsan? Ahora lo vamos a ver gente. Si no hay prisa. Aquí no hay prisa gente. A ver. Así. Así. Y así. Perfecto. Y aquí una de Soulsan. ¿Vale? Aquí encima pues irá evidentemente una gotita de Reston. Tal. Que así. Y aquí abajo otra gotita de Reston que ya la he puesto antes. Bien. Aquí también irán dos Hoppers. ¿Vale? Solo que estos irán conectados aquí. Mirad. Lo conecto a la Reston. Y este. No lo puedo conectar a la Reston. Porque no hay Reston. Vale. Lo conecto a la Reston. Eh. Eh. Así. Y diréis esto. ¿Qué cojones está haciendo Praxis ahora mismo? Ahora mismo se está volviendo lo que hicimos. Así y así. Aquí va a ir exactamente igual que lo de antes. ¿Vale? Igual que estos. Así. Eh. Si ustedes siempre si queréis poner algo así. Bueno. Voy a estar en el otro lado para que no nos liemos. A ver. Sería. Tiki. 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 Y. Bloque que te crió. Así. 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 Y. Gotita de Reston. Gotita de Reston. Gotita de Reston. Y ahora pues subiríamos con unos hoppercitos. Tres hoppercitos. Una de soul sand. Y apa. Ah. Y apañado. Me tengo acostumbrado a acostumbrar en algún momento de esta vida a ponerme cosas en la mano secundaria. Que no me pongo nada en la mano secundaria de un mío. Es que estoy tan acostumbrado a no ponerme nada. A ver. A ver. Así. Uno. Y. Dos. Ahí. Y. Gotita de Reston. Y me voy a dormir porque no quiero fiesta. ¡No quiero fiesta! No puedo acostarte ahora. ¿Cómo que? ¿La cama está demasiado lejos? ¿Hola? O sea. Sí. ¿Cómo que la cama está demasiado lejos? ¿Qué me estás contando? Quiero decir. Si has podido clicar en la cama. ¿Por qué no te vas a poder acostar? ¿Hola? A ver. Espérate. Voy aquí. Esto no lo sabía. Ah. Me parece que solo puedo dormir por la noche. O sea. Si le has clicado a la cama. Significa que puedes dormir. Y si le clicas. ¿Por qué te dice que estás demasiado lejos? Ha puesto eso. ¿No? Es que le he ido mal. ¿Qué cojones? Vale. Y. Todo correcto. Todo correcto. Perfecto. Y ahora. Me diréis. Vale. Aquí. Si queden cosas. Evidentemente. Pues. Las absorbe. Pero. ¿Y qué? Se quedan aquí. ¿Cómo las bajamos? Si ahora mismo queda algo aquí. Se queda aquí. ¿Sabéis? ¿Cómo se baja esto? Pues muy sencillo, gente. Muy sencillo. Bueno, muy sencillo. Depende de cómo se mire. A ver. Hacemos así. Lo primero de todo. Cogemos unos railitos. Cogemos unas vagonetitas de hopper. Hacemos así. Ponemos rail. Ponemos vagoneta. Y rompemos rail. Y se queda la vagoneta aquí colgando. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Perfecto. Quiero decir. Esto no ha hecho nada. ¿Qué? Sé lo que es que decir, ¿no? Pues que no ha hecho nada. Bien. Lo primero de todo es que vamos a intentar poner una gotita de restón ahí encima. Si atino a darle. No, vagoneta no. Con objetos no. Quiero... Cago en su calavera. Espérate. Espérate, loco. ¿Cómo le pongo yo? A ver. Ah. Ahí. Vale. En teoría ya está puesta la gotita de restón. ¿Vale? No, no, no. Le intento ver, pero no se puede. Vale. Lo podemos saber de la siguiente forma. ¿Vale? Mirad. Vamos a poner aquí las tolbitas. Otra vez como estaba antes. Y lo podemos saber de la siguiente forma. Le vamos a dar corriente como estaba antes así. Y vamos a averiguarlo. Lo que pasa es que ahora se va a activar todo. Coño. Ponlo. Vale. Se activa. Se activa este pistón. Por lo tanto, sí está puesta la gotita de restón. ¿Vale? Aunque visualmente no la vemos porque está la gotita encima. Pero puede. Puede estar. Bien. Ahora. ¿Qué es lo siguiente? Ahora tenemos que sofocar una aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues no hace ni falta que hagamos nada especial. ¿Vale? Simplemente ponemos aquí una boneta. Así. Así. Tener cuidado de no empujar la boneta. Por Dios. Picamos esto. Ponemos aquí detrás un bloque sólido. Ahí. Sí. Ahí. Vale. Y ahora vamos a empujarla. Vamos a empujarla con un pistón. Y a sofocarla en esa posición que está ahí. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí un bloque sólido. La sufocamos. Y rompemos el pistón. Ahí. ¿Veis la forma que tiene? Entonces si yo tiro un ítem aquí encima. Espérate. Encima de ese bloque. Pues lo absorberá. ¿Vale? Y se irá todo hacia abajo hasta aquí. ¿Vale? ¿Veis todos los bloquecitos que he tirado? Bien. Entonces ahora. Aquí arriba. Justo aquí. Irá el puntito de restón. Más otra boneta. ¿Vale? Ponemos. La. Esta. Otra boneta. Rompemos esto aquí. Así. Y ahora tenemos que ver cómo ponemos esto. A ver. Así. A ver. Puntito de restón. Tupido Hopper. No. Puntado un tolbano. Es mi peor enemigo. Es mi peor enemigo. A ver. No. Ahí. Ahí. Lo tengo. Lo tengo. Se tiene que ver las hipos del bloque. Ahí está. Ya le he puesto. Le he puesto. Tenía 13, ¿no? Sí, lo he puesto. Bien. Lo he puesto. Lo he puesto. Y ahora aquí arriba. Todo lo que hay en esta Soul Sand. Se ha absorbido por ese Hopper. ¿Vale? Pinky. 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 Vale. Perfecto. Y así va, gente. Así va. ¿Qué? ¿Qué os parece? Estupendo, ¿eh? Estupendillo. ¡Ja, ja, ja, ja! El planeta está saliendo a las mil maravillas. Bien. Y aquí exactamente igual. Quiero decir, si aquí hay un ítem, pues no va a ninguna parte. No puede venir aquí. Pues aquí hacemos lo mismo. Rompemos redstone. Ponemos esto. Hay muchas babonetas con tolva. ¿No os probéis? Baboneta con tolva. Rompemos esto. Y esta baboneta, pues absorberá todos los ítems que echemos aquí. ¿Vale? Y se van todos acá. Perfecto. Joder, qué bien. Qué bien nos lo estamos montando, tío. Y ahora tenemos que poner otra vez la redstone aquí. A ver. Zoom. Zoom. Métele un poquito de sun a esto. ¡Nya! Vale. Ahí está. Perfecto. ¡Nya! Es totalmente... O sea, es obligatorio el... ¡Nya! Os lo digo yo. Bien. Entonces, ¿cómo van a llegar a esta tolva? ¿Vale? Estos los objetos hasta aquí. Pues quitamos redstone. Ponemos redstone. Ponemos raíl. Ponemos baboneta con tolva. ¡Pum! Rompemos raíl. Y ahora... Atentos al sonido. Espérate. Ahí. Espérate. Un poquito más abajo. ¡Nya! Es perfecto. Y ahora... Metemos un hit aquí. ¡Nya! Y se va. Se va pa' la baboneta con tolva. Perfecto. Perfecto. Y ya estaría totalmente seguro. Y todos los ítems que caerán aquí serían absorbidos. Pues por todo. Aquí no va a caer ninguno porque van a caer todos aquí. ¿Vale? Aquí encima. Perfecto. 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 Pues ya tenemos todo el circuito preparado y listo para la caída de los saplings. Solo hace falta este ladito aquí que lo hago yo aquí en un momento. plano... Lo que he cerré... Lamentar. Fue miedo 몰리 a la madre. bien, venga ahora después de hacer todo esto, ya está todo hecho por este lado, perfecto, y ahora vamos a hacer, vamos a poner de momento bloques sólidos por aquí, ¿vale? porque tampoco quiero guiarla vamos a poner bloques sólidos, bloques sólidos y aquí encima vamos a poner por otra tapa boneta que nunca sobran nunca sobran, aquí las pongo así para no quitar la redstone, ¿sabéis? porque es un loo, un coñazo bravo estaba con estaba con Siltosh haciendo esto, hola no estoy en lo que estoy, ¿eh? últimamente a ver perfecto, cae ahí suavemente besame, madre mía, Dios ¿por qué me ha salido ahora la canción esa? en cualquier momento te salve la canción y te ataca a ver, y ahora en estos dos sitios aquí vamos a poner un par de pistones normales mirando para acá, para actualizarlos, ¿vale? para actualizar todos los pistones y... a ver, a ver, a ver dejadme que piche, dejadme que piche dejadme que piche, dejadme que piche bien eh, podía talar y podía ponerlo ya de madera todo esto y poner un un cubículo gigante pero de momento lo voy a poner con bloques sólidos de estos, ¿vale? todo esto va a ir con madera de roble en un futuro o sea que, no os tenéis que calentar la cabeza con todo esto que estoy haciendo yo, ¿vale? porque luego va a ser todo reemplazado ¿por qué va a ser todo reemplazado? lo os preguntaréis porque eh, hay una hay una regla hay una regla en Minecraft que es con los saplings si un sapling vale, yo planto el sapling aquí y alrededor del sapling eh, hay bloques por ejemplo aquí eh, planto el sapling arriba tengo sapling bueno, es igual planto aquí el sapling y al lado tiene un bloque ese sapling le va a costar crecer un montón o lo mismo ni crece ¿vale? entonces hay distintos bloques que no afectan para nada eh, que que haya o no haya por ejemplo si hay un bloque sólido de cualquier tipo de 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 estos random pues evidentemente le va a costar una una salvajada pues crecer al arbolito ¿vale? yo estoy bien esto es un arbolito ¿vale? un arbolito vale y eh bueno, por ejemplo si hay una torcha al lado no pasa nada si hay un dispensador al lado no pasa nada eh, si hay otra otro tronco al lado de su mismo tipo no pasa nada eh, ahora mismo por ejemplo si yo se planto un sapling aquí y lo lleno todo de troncos va a crecer ¿vale? no pasa nada nada no pasa nada entonces eh, para que haya un bloque tiene que estar a varios a varios a varios a varios a varios bloques de distancia por ejemplo me parece que tiene que estar a 3 o a 2 me parece que tiene que estar a 2 o a 3 para que no afecte no me acuerdo exactamente cuál es la distancia pero bueno ya, 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 ya ya lo vamos viendo tampoco, tampoco me acuerdo de mucho ¿vale? o sea que no me pegáis bueno, vamos a ver una cosa ¿vale? vamos a ver una cosa voy a hacer crecer automáticamente toda la naranja para que veáis lo que ocurre otra vez ¿vale? voy a hacerlo ping eh, lo bueno lo he hecho sin darle a esto bravo braxo así, perfecto bien eh, aquí van a ir a aparecer por favor el sonido se lo pido yo a usted ¿eh? vale así mejor vale bueno os voy a explicar os voy a explicar eh, cómo va esto porque esto está muy bonito todo lo que queréis vosotros pero pero eh, la joya de la corona porque hay unas cosas aquí que no que no funcionan y la joya de la corona es es esto ¿vale? no es esto doble extensor sino toda toda la habitación que se transforma como veis toda la habitación esta pues eh, se retrae y se eh, se contrae ¿vale? o sea viene muy a tope entonces esto como veis lo empuja hacia arriba lo empuja hacia abajo lo empuja hacia arriba lo empuja hacia abajo ¿por qué? porque todo este lío porque todo este locurón mirad así así y esto se activa o sea, suba hacia arriba o sea, aquí hay un montón de cositas que eh tenéis que tener en cuenta ¿vale? aquí hay cositas que no que no eh podréis enterender como por ejemplo esto que diréis tú es para coger sapling ¿no? praxis efectivamente es para coger sapling pero quiero decir para coger sapling ya están los hoppers estos ¿sabes lo que te quiero decir, loco? y ya están los hoppers estos ¿por qué están estos aquí arriba? bueno estos están aquí arriba porque a veces estos árboles crecen de una forma un poco rara ¿vale? un poco rara os voy a decir como crecen ¿vale? gamemo de uno mirad vamos a parar estos amiguetes crecen de una forma muy muy aleatoria ¿vale? ha sido siempre un problema hacer una granja de estas ¿por qué eso ha sido siempre un problema? pues bueno lo voy a explicar yo ahora mismo eh si tú haces así pues crece un árbol pero este árbol no crece el resto ¿vale? este árbol pues como veis pues lo mismo eh saca ramitas que lo mismo no por ejemplo si hago así rompo esto y hago así y lo vuelvo a hacer crecer eh ¿vale? pues saldrá otro con más ramitas ¿vale? y poco a poco poco a poco si yo hago esto constantemente ¿qué es lo que va a pasar? que llegará un momento que se formen muchas ramitas alrededor y no sea un tubo hacia arriba sea una o un mazacote aleatorio pues de madera que como veis se va ensanchando cada vez que yo hago crecer uno entonces esto es un problema bien gordo entonces ¿cómo ha solucionado esto el creador? es más en alguna presión se podía romper me parece que no se puede hacer porque el árbol crecía hacia abajo en vez de hacia arriba era un poco raro ¿vale? crecía ¡pum! hacia abajo ¿what? y se quedaba todo loco no sé por qué pasaba pero pasaba entonces una vez que te sale esto que es bastante incómodo de tener pues para eso está este sistema que estéis viendo vosotros aquí mirad para que esto no ocurra como veis aquí van creciendo ramitas etcétera etcétera para que esto no ocurra están estos pistones que se activan cada vez que ocurre algo bueno que va a crecer un amiguete de estos ¿qué pasa cuando se activa un pistón? ¿vale? porque ahora mismo no pasaría nada se podría generar aquí un bloque y no pasaría nada pero esto se está activando constantemente cada vez que esto se expande como veis esto se va a mover hasta aquí y este bloque se va a activar este este pistón entonces este pistón va a estar va a entrar cuando se active va a entrar en modo invencibilidad ¿qué es modo invencibilidad? pues el modo invencibilidad es que cuando un pistón empuja cuando un pistón está empujando ese pistón se transforma en un bloque inamovible ¿vale? ahora mismo yo intento empujar este pistón con otro y no puedo hacerlo no puedo hacerlo porque es totalmente invencible en este momento pero si yo quito esto pues lo podré empujar ¿vale? sin ningún tipo de problema entonces ¿por qué ponen ponen esto por aquí? para que no crezcan ramas donde no tengan que crecer ejemplo que no crezcan ramas aquí que no crezcan ramas aquí arriba ¿vale? este bloque ya pues se ocupa de ello porque también se vuelve invencible vamos a llamarlo invencible no se puede mover ya cubre esta parte con el consul 1 basta y aquí otra vez más de lo mismo ¿vale? por eso por eso están estos pistones aquí y estos hoppers no están para otra cosa ¿vale? para cubrir esto por ejemplo si aquí es por una enojas pues como están estos pistones pues no podrá recoger esta parte de aquí pues los hoppers porque está esto haciendo que no crezca que no que no se vaya de las manos el crecimiento del árbol ¿vale? es evidente que tarde o temprano se va a ir el crecimiento del árbol pues por aquí arriba por ejemplo aquí ha pasado ¿vale? aquí ha pasado y no pasa nada ¿vale? lo que nos interesa es que esta parte a partir de aquí de esta línea no se descontrole ¿por qué? porque aquí es donde va a salir todo esto esta línea es de aquí o sea de aquí de aquí encontrando este bloque de aquí para abajo es la granja y de aquí para arriba es control ¿vale? controlar el árbol para que no se vaya de las manos para eso está todo este circuito ¿vale? para romper hojas y a la vez para que no se se salga de las manos todo esto y ya está ¿vale? porque si no pues habéis visto la que se monta ¿vale? comparad este cubito ¿vale? que son dos por dos siempre va a crecer un dos por dos aquí se ha vuelto esto loco porque no puede empujar tan rápido praxo a usted el favor y pues nada pues no saldrá ese mazacote ¿vale? pues como veis ha salido ha salido esto que es lo que viene siendo la granja ¿veis? que es el mismo ancho ¿vale? pero a partir de aquí ya no podría ir no podría ir más allá cuando las ramas de arriba pues tarde o temprano pues se saldrán de madre ¿de acuerdo? puedo seguir plantando para que veáis que realmente pues se va de las manos se va muy de las manos todo esto a ver si se va de las manos no, no, no se va o no se va de las manos esto en algún momento se irá ¿vale? de todas formas es eso a partir de 100 puntos que no se lie parda que no se lie esta parda a ver mirad aquí ha salido una ¿veis lo que os quiero decir? esto está bien ya este es el cubículo pero a partir de que se llena todo esto imaginad que se llena todo esto ¿vale? lo voy a poner para que lo veáis se llena todo en alguna parte ahora seguro algo pues llegará un momento que empiece a salir más es poco probable pero mirad si pasa ¿de acuerdo? entonces esto esas pequeñas cositas pueden jugar el circuito y eso es lo que queremos evitar poniendo esos pistones ¿vale? entonces vamos a ponerlos vamos a ponerlos en el sitio adecuado estos ya los he puesto aquí y estos los vamos a poner por aquí vamos a poner un par de hoppers y tal y ya está ¿vale? estos irán aquí a la misma altura y este irá aquí perfecto perfectísimo perfectísimo he dicho pues ya tenemos ya tenemos hecho todo esto toda esta toda esta plataforma toda la parte central solo hace falta un poquito de madera que actualmente pues aquí en esta pequeñita base pues no tengo esa plena de esos ahí sí tengo ¿vale? ahí en los Spawnchung y bueno avanzaré un poquito también fuera de cámara y nos vemos en el siguiente directo sabéis que el siguiente episodio pues será directito y espero veros ahí todos apoyándome por favor ni de apoyarme que estoy sufriendo con esto y además pues como será pues trabajitos de estos trabajitos de estos que iré explicando también pero será de preguntas y respuestas ¿vale? aprovecharemos aprovecharemos y nos conoceremos todos todos un poquito mejor todos un poquito mejor y con un preguntas y respuestas mientras yo voy construyendo esto ¿vale? mientras no haya nada que explicar pues iré respondiendo todas las preguntas que me respondáis ¡sí! todas y he dicho todas bueno no todas no eh cuidado que el Arreston se descontrola y bueno espérate antes de despedir quiero ver cuánto lleva la naranja en lo que he construido en el ratillo que he construido ¡uh! va a tope va a tope ¡ay Dios mío! como me encanta como me encanta y además con la nueva 1.11.1 han venido cambios cambios super super épicos ya los contaré en el directivo y bueno muchísimas gracias por haberme acompañado en este pedazo de vídeo y nos vemos en el siguiente ¡chao! ¡ay Dios mío mi pico!